Fueron unos segundos de angustia porque el hombre llegó a introducir al niño en el asiento trasero del vehículo mientras la madre y sus hermanos intentaban recuperarlo. El hombre sale del coche aparcado, corre hasta el niño que pasea con su madre y sus hermanos. Se lo lleva hacia el coche e inmediatamente la madre le persigue. Segundos de tensión mientras intentan agarrar a la víctima a través de la ventana, que por suerte estaba bajada. El forcejeo continúa, la madre sigue agarrando y consiguen sacarle pocos segundos después. El secuestrador huye y la policía publica estas imágenes para que con la ayuda ciudadana se le localice. Según los medios locales, el supuesto autor fue identificado en un hospital donde acudió en busca de asistencia médica por un asunto no relacionado con el suceso.